El Colegio Hipanti que se ubica en Símbolos Patrios fue la sede de la inauguración de la 19ª Copa Coca-Cola, la cual es organizada por el exárbitro profesional Carlos Martínez Soto. Nos une y nos hace hermanos. Muy buenos días a todos los presentes, buenos días a las escuelas participantes, a todos los jóvenes que hoy nos acompañan en esta fría mañana, pero muy calurosa, por iniciar esta nueva edición 19 de la Copa Coca-Cola. Todo comenzó con la presentación de las personalidades de la mesa de Presidium, en donde estuvieron Daniel Molina de Coca-Cola, Alejandra Guzmán del Colegio Hipanti, Sadam y Zárate, coordinador de la Zona Sur. Inmediatamente se comenzó con el acto cívico, con la banda de guerra de la secundaria Moisés Sainz. El evento fue conducido por nuestro compañero Gustavo Gutiérrez. Bueno, una disculpa, vámonos rápidamente. Hoy, mi deber es cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. ¡Colores a la bandera nacional! Los equipos que participan en la rama varonil y femenil son el Instituto Carlos Gracida, la secundaria 21 de noviembre, el Colegio Unión y Progreso, y Panty de Oaxaca, secundaria Agustín Melgar, la secundaria de Santa Ana Segache, secundaria Moisés Sainz, la Salle y la secundaria Genaro Vásquez. Al finalizar el acto cívico, comenzaron los partidos en la rama femenil y varonil. Para MBM Deportes, Jair Toledo.